¡Muy buenos días, queridísima audiencia! Estamos a martes día 20, ¿cómo pasa el tiempo? Ya estamos a día 20 de abril, abril nos ha metido 3 semanas así, de una vez, en un abril será de ojo, el tiempo pasa volando, ¿por qué? Porque lo comparten y lo compartimos con ustedes y nosotros aquí en Plateau, como siempre venimos recargados con las pilas renovadas para ofrecer el mejor contenido de la mañana. Y además que hoy les aguardan muchas sorpresas aquí en Buenos Días Guinea, si quieren descubrirla ya saben lo que tienen que hacer, quedarse con nosotros estas dos horas y media en este espacio en el cual compartimos muchas cositas. Entre una de estas cosas, pues mira, te traemos abrazo matinal, te traemos el mejor zap y los mejores vídeos, audios que vas a poder encontrar por internet. Además, traemos tips y recomendaciones para que hacerte la vida un poquito más fácil y más sencilla, además a la par de barata, porque son cositas que tenemos todos en la despensa de nuestra cocina o en el botiquín de nuestro baño. Y cómo no, no podemos olvidarnos de nuestro plato fuerte, el tema del día que hoy viene calentito, yo creo que hoy va a haber un poco aquí de guerrilla entre mis dos compañeros, pero eso lo iremos descubriendo más adelante aquí. Y hombre, cómo no, esas ganas no se acaban nunca. Buenos días a todos los que están ahí pendientes de ese programa cada mañana, que sabemos que no es fácil madrugar, sobre todo en esos momentos en los que los niños no van al cole, te acostumbras a estar un poquito más ahí. Pero nada, ya estamos aquí trayéndote una nueva versión, una versión siempre mejorada y renovada, para que puedas tener unas mañanas un poquito más así, abrazadoras, de esas que te acogen y te hacen no querer salir del sofá, no de la cama, porque tienes que estar en el sofá, o bueno, si a ti te da la gana ver el programazo sentadito ahí con desayuno en la cama, mejor que mejor. Buenos días, Jane, estoy muy bien, estoy muy, muy, muy bien, nosotros ya estamos aquí de vuelta, como lo prometimos a nuestra querida audiencia ayer, venimos cargados de más y mejor contenido, así como le dices a Fabrice, el chico de los risos, pero no sé si llamarle el chico de los risos, porque... Los está perdiendo, los está perdiendo, ya es, mira, lo que fue, lo que fue, lo que fue. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boys.